En el 2017 enfrentamos grandes desafíos. La naturaleza nos puso a prueba. Primero con una prolongada sequía, luego con uno de los huracanes más poderosos de las últimas décadas. Las afectaciones fueron numerosas, sin embargo, gracias al empeño colectivo, la provincia se recupera y según estimados, culminaremos este año con indicadores económicos favorables. Estamos estimando, por ejemplo, que las ventas netas de esta provincia sean sobrecumplidas por encima de un 6%. Y cuando analizamos otros indicadores, por ejemplo, en el presupuesto, una provincia superhabitaria, que inclusive cumple sus ingresos. Pero hablando también de otros indicadores, la correlación de salario medio-productividad es muy positiva. La circulación mercantil en esta provincia se sobrecumple y además vamos a aportar al país más de 10 millones de pesos. Y aunque de manera integral se advierte resultados económicos, en los últimos meses el pueblo se ha visto afectado por la ausencia de producciones necesarias para la alimentación. Hay que seguir trabajando en la agricultura, sobre todo, digamos, en los cultivos varios, en las viandas, en la leche que estamos estimando, vamos a quedar por debajo de alrededor de 200.000 litros de leche, aunque todavía el año no se ha cerrado. En el caso de la miel de abeja, el maíz, producciones que tuvimos muy afectadas cuando pasó el huracán Irma por aquí, por la provincia de Cienfuegos. De igual manera, se trabaja para recuperar las 2.445 viviendas afectadas por el evento meteorológico. Tenemos un compromiso muy fuerte con el viceministro Quinta, con la dirección del país, de terminar el mes de diciembre con la solución de todas las afectaciones, sobre todo de techo, parciales y totales, que suman más de mil afectaciones aquí en la provincia. Ya tenemos tres municipios que están terminando. Me refiero al municipio de Aguaba, al municipio de Rodas y al municipio de Palmira. El resto de los territorios siguen trabajando para cerrar 31 de diciembre con las afectaciones solucionadas. Pero a pesar de los avatares de la naturaleza, este año fue trascendental para el pueblo Cienfueguero. La conmemoración del aniversario 60 del levantamiento popular del 5 de septiembre de 1957 aún no voluntades para inaugurar un grupo de obras sociales en tributo a los mártires y héroes caídos en la gesta. Contamos con la presencia de nuestro general de ejército, todo lo cual representa un compromiso mayor del partido, del gobierno y del pueblo Cienfueguero en torno a su revolución y a su dirección histórica. De igual manera, más del 91% de los electores sureños ejercieron su derecho al voto en la primera etapa de las elecciones generales, un ejercicio democrático donde se obtuvieron significativos logros. Por encima del 34% de nuestros delegados son mujeres y en cuanto a los jóvenes, por encima del 19% son jóvenes, que es la confianza en la juventud que tenemos en el presente y en el futuro de la patria. Un año sin ti, pero contigo. Así se llamó la sentida jornada de tributo que realizara el pueblo de Cienfuegos al eterno líder de la revolución cubana. Tenemos sus conceptos, su ejemplo, su mensaje, todo el legado que le dio a este pueblo cubano y en especial al pueblo Cienfueguero que fue de las provincias que más visitó nuestro comandante en jefe. Ha sido un año complejo donde todos en menor o mayor medida hemos aportado esfuerzos. Ahora el reto es evaluar cuánto más podemos hacer en aras del bienestar colectivo de un pueblo que siente orgullo de ser Cienfueguero. Damaris Leyva Feijó, Notizur.